mira pero no sale luís jaime hace para cáliz pero mira tú lo tienes para acá y no estás agarrando porque sale acá y tú querías grabar un videíto para mi canal hola amiguitos aquí en mi canal es que por eso no abarcaban como ella desde allá y si puede que decías a mí a ver vamos a ver quién más llegó llegó más reyes palacios llegó maritere maritere victoria garza llegó maria yalas muchas gracias a todos este quien más está por ahí y si alguien se nos pasó pónganos otro comentario para saludarlos a todos pili quintero dice que fue número 25 dice hola chicas lindas si se ve la hermosa chica pili si yo no se ve pues es que no le hiciste cámara frontal a mí no sigue cámara cámara trasera disculpen amigos que estamos aquí ayudando estamos aprendiendo de ti ver si por eso se me hizo raro que estuvieras porque en el poquito pero que es una de maíz pintores de mi abuelita es que ellas también están grabando un videito para su canal aprovechando ahí el la visita así salimos estamos estamos en tres televisiones años 44 este oiga pues de verdad les agradezco muchísimo que hayan aceptado venir pues con nosotros en este día que pues la verdad muy importante para imagina estudio está logrando los 27k un número felicidades muy soñado muy esperado y muy trabajado y muy trabajado muy trabajado yo sé hemos visto cómo trabajas dice Nelly Ruth buenas tardes Luis Jaime imagina estudio saludos a dos mujeres guapetonas gracias Nelly gracias dos hermosas Dios las bendiga saluditos a Nelly Ruth muchas gracias por estar aquí Dios te bendiga Nelly de verdad Dios bendiga a todo mundo que todos los que están conectados un gran apoyo sí un apoyo muy muy bonito ahí déjenos sus likes nos faltan ocho likes para estar parejitos y luego pues me gustaría que Alma nos contara qué siente de que ya casi llega a sus mil a ver vamos híjole no me siento nos sentimos muy contentos yo en mi esposa verdad porque sí hemos batallado y muy trabajado como dice Luis Jaime y pues sí ya queremos llegar a los mil para saber qué se siente y nada más qué se siente y gracias a toda la gente que nos ha apoyado y ahí se salió ¿por qué se salió? vuelve a meter ¿no le pusiste grabar señas? sí sí le puse sí ahí está todavía yo creo que sí Omar Reyes dice que le manda saludos al tribalero ah gracias saluditos gracias a Omar ahí le hará llegar los saludos sí es que no está grabando sí está grabando sí sí está grabando ah sí es cierto ahí está grabando sí ahí está ahí estamos sí pues muy contentos y tú también ya menos también llegué de Antonio me falta todavía pero ay Dios mío ya quiero 720 llevo 720 creo que sí creo que sí ahí va este pues es que es poco a poco lo padre de esto es que no han dejado de subir no hemos dejado de subir a veces a veces se sube más en menos a veces menos pero lo importante es pues que se vaya reflejando crecimiento claro mientras se vaya reflejando crecimiento todo está bien lo malo es que se estancara que ya no subiera pues ya ahí sí sí tendría uno que replantear verdad claro qué es lo que se está haciendo bien y qué se está haciendo mal igual pues siempre verdad bien bien abiertos igual como aquí en Imagina Estudio a las opiniones de la gente verdad qué es lo que quiere ver de nosotros qué le gusta qué no le gusta qué video les gustaría que se subiera eso ahí déjenoslo siempre que ustedes fueran amigos déjenos en sus comentarios qué les gustaría ver de nosotros qué nuevos videos qué ideas denos ideas verdad claro sí que nos den ideas también también se aceptan ideas sí y consejos también ajá consejos y consejos hartos consejos y cuando lleguen a los milta ¿están planeando hacer alguna celebración o algo así? sí sí queremos hacer una celebración bailecito baile bailecito un baile especial verdad un baile especial y una fiesta porque sí hemos batallado para llegar sí por eso a lo mejor no se debe se batalla pero no se debe dejar pasar desapercibido verdad es un número pues que yo creo todos los que entramos a esta plataforma pues es un número que anhelamos mucho que soñamos mucho y me da mucho gusto Alma de verdad se lo merecen que estén a punto de llegar gracias este yo digo que ya en un mesesito verdad a lo mejor sí a lo mejor ojalá con el favor de Dios ya en un mesesito dice Pili que ella también acaba de subir un nuevo video a su canal pues nos vamos a verlo ahorita más tardecito con el favor de Dios ahí para apoyar a Pili Quintero dice Marisela Beltrán saludos mis hermosas Marisela invítenos para hacer un video allá con ustedes ahí comiendo tortillas de harina dice felicidades por estar ahí con Luis Jaime dice Lupita de Contreras gracias muchas gracias saludos guapos Luis Jaime dice Marisela saluditos Marisela que gusto que estén aquí apoyando pues Antonia y a Alma es que Ana María me confunde lo que te llamas Antonia Alma y Ana María ya le cambiaste sí qué dice ahí dice Tocayo que andas peleando ahora Tocayo buenas tardes Marisela Beltrán por ahí saluda Nelly Ruth también está presente Mariposa de Barrio Mariposa de Barrio muy muy este muy muy bonito es público así porque no dejaste salió ahí lo siento estafa en mi cara oye Alma qué es lo más difícil que se te ha hecho de estar trabajando en el YouTube los videos porque no hay veces no haya uno que subir al principio era cómo subir el video pero ahorita ya se nos dificulta qué subir de videos por eso denos ideas saben qué quieren que subamos sí verdad que la gente nos dé ideas de qué les gustaría y por lo baile pues también vamos a aburrir a la gente ya sé luego quieren que bailen hasta arriba de la estufa no sí pues yo creo que se debe trabajar en variedad para que no no diga la gente para compartarlos sí ajá que haya variedad lo importante es que la gente está contenta estoy viendo he estado pendiente así de del canal y la verdad que muy muy buenas reproducciones muy bonito el público que tiene sí y sobre todo muy fiel ¿verdad? sí muchas gracias acá que suben un video ahí está presente dice Marisela yo feliz de tenerles en mi casa y sí les hago tortillas ay qué rico qué linda dice que ya compartió ya dejó su like dice Marisela muchas gracias gracias dice Pili Quintero saludos a las chicas lindas del en vivo y a Liz ay hermosa muchas gracias un beso Pili hermosa sí por ahí también acabamos de estrenar aquí en el canal el video versión extendida de la famosa boda de Maritere con Mr. Pingüas muy emocionante para que lo vean los que no lo han visto e igual pues lo lo puedan compartir lo compartan para que más gente me encantó ese video el de Maritere ¿verdad? sí y les tenemos una sorpresa ya se está trabajando en un tema en el que las modelos de ese tema los modelos precisamente van a ser los bailadores ya estamos con esa canción y yo creo que les va a dar mucho gusto porque es de una personita que ustedes también quieren mucho es Mr. Pingüas va a sacar una canción que este a Antonio Avalo le gusta mucho esa canción pero no le voy a decir cuál no luego dice Chile Chilac espérame pero bailando sí va a salir bailando va a sacar es que es una canción de Mr. Pingüas pero la va a hacer en versión cierreña ah ok entonces ya les adelanté algo por ahí van a salir bailando parejas pues muy queridas por todos ustedes amigos y espérenlo la idea está muy bonita queremos grabar el video en ciertos lugares que son muy icónicos de Chihuahua bailando cada pareja este la idea es por ejemplo miren ir que a la puerta de Chihuahua y hay una pareja bailando por ejemplo Alma y el tribalero y luego hacer otras tomas Alma y Mr. Pingüas porque queremos hacerlo Mr. Pingüas va a salir como rapero cantando pero a la hora de bailar se va a poner tejana y toda la cosa va a estar padre va a estar bien va a estar bien padre ese proyecto y pues con el favor de Dios ojalá y nos puedan acompañar ustedes ahí este para que se hagan mandando hacer su vestuario especial saludos a Berri Berri que ya llegó también Silvia Valdez saludos cálenme las orejas si no menciono a alguien Maritere Maritere presente saludos ay dice Marisela que ella también quiere salir en el video ya dijo Marisela ya dijo eh ya vamos a empezar a levantar una vista de quienes quieren salir en el video para que Antonia no salga el vestuario si estaría bien estaría bien estaría bien estaría bien padre que todas las mujeres salieran del mismo color del mismo color y los hombres yo digo que que se hicieran un vestuario de negro negro porque estaría muy padre y aparte el negro pues combina con cualquier color que ustedes elijan exacto estaría muy padre muy bonito color muy elegante dice Omar Reyes mis respetos como bailan los camareros de Chihuahua muchas gracias saluditos saludos saludos sigan compartiendo amigos vamos a llegar a más personas y obviamente pues también ahí déjenos su su like tú tienes alguna algo así una idea loca amiga algo que tú digas híjole cuando yo llegue a los mil quiero hacer esto pues sí o lo has pensado todavía tirarme como del del palacio de gobierno del bollis de emoción algo así ay amiga pero que te hace poner un globo o un paracadilla un paracaídas o algo así parecido algo loco así porque yo una sábana una sábana soy tan ocurrente que algo loco voy a hacer ahí Omar Reyes dice que él es su like número 37 gracias yo sí me imagino a Antonia que lo va a celebrar así muy loco pues si ya los 500 nos quería celebrar así me dijeron para ese tremendo hasta que no llegue a los mil es muy pronto a mí hace poco me salió un recordatorio hace un año estaba celebrando dos mil suscriptores ay que tan padre en un año después 27 mil ay disculpen gracias a Dios gracias a Dios bendito Dios a ver si alguien dijo a ver quién más está regañenme si alguien no no los saludos María Ayala si la habíamos saludado ¿verdad? y este y ustedes Alma piensan hacer como fiestita invitar a alguien o solo ustedes no no invitar a la gente que ustedes que no estaban apoyados muy bien a la gente que los está apoyado yo aquí en este en vivo me comprometo yo les regalo el pastel la celebración de su 1k yo les regalo el pastel y hay que apoyarlos amigos miren este es que se me hace que no he entrado se me ha olvidado enseñar a Mariteria a compartir el link que bárbaro yo déjenme voy a compartir el link de de Ana María y de muchas gracias de los tribaleros ahí si alguien sabe copiar el link me ayuda a seguirlos compartiendo este miren aquí les vamos a decir exactamente cuántos llevan los tribaleros llevan 900 todos ahí los que siempre se conectan que siempre ven nuestra señal y pues esperen ahí sorpresas en el canal de los tribaleros de Chihuahua así es esperen sorpresas ahí en el canal de al día con Ana María porque este pues son bien tremendas ya se les puso en la cabeza que tienen que tener mil suscriptores si ustedes creen entonces pues ese sueño solo ustedes lo pueden hacer realidad y yo dije un día nosotros por más este payasadas que hagamos más videos bien grabados por más cosas que hagamos si ustedes no nos ven no nos apoyan no pues no hay canal no hay nada entonces a ustedes nos debemos a toda esa gente bonita que que nos ve siempre que está ahí al 100 son los que nos hacen crecer hacer fuerte son los que nos animan ilusiones son los que hacen el canal en realidad el canal son ustedes dice María Ayala Luis Jaime ojalá que sigan así apoyándose unos a otros Dios los bendiga y puro para adelante igualmente gracias muchas gracias para que los ojos apagan y vuelvan bueno si piense Amy la de Chihuahua nos está viendo saluditos a Amy saluditos mija un abrazo saluditos hermosa Amy dice saludos a las hermosas Alma y Antonia gracias muchas gracias dice Marisela que la inviten a la celebración claro que sí Marisela con mucho gusto igual igual también yo quiero invitar a Marisela a mi canal si la quiero invitar si a una a una plática con ella me encantaría ojalá se puedan estos días es una señora muy hermosa ella está con un corazón sabe también a quien he tenido muchas ganas de invitar a como se llama creo que es Rosalinda la señora que vende colitos ella la quiero invitar Rosalinda muy linda miren ahí acabo de compartir el canal de los trivaleros córranle suscríbanse y se regresan al en vivo y luego ahorita voy a compartir el de Antonia el de Alguía con Ana María muchas gracias dice hola hola a todos los hermosas y caballeros dice ay mi dice Marisela que si viene con mucho gusto ya de hijo de Marisela ya tenemos comprometida oye ya está muy comprometida baile en el video de Mr. Pingas tortillas de harina en la celebración del 1K y venir aquí conmigo muy bien muy bien Marisela muchas gracias amiga de verdad por siempre apoyarnos yo siempre la veo ahí en las redes muy apoyadora Marisela la verdad este apoya mucho los canales de aquí de Chihuahua y como aquí creemos muy muy este como se dice muy fervientemente que el sol sale para todos que padre que haya gente que comparta este todos los canales de la gente de aquí de Chihuahua porque es una realidad muy muy este pues buena no que el sol sale para todos para todos que padre eso nos da mucho gusto ándele Francis ya me ayudó a compartir otra vez el de los tribaleros le voy a poner el de al día con Ana María para que me ayude muchas gracias vamos a buscar el de al día con Ana María que ya le piensa cambiar de nombre dice que se va a llamar al día con la chichicuno la chichicuno si sabía que es una frase de nosotros aquí si yo ya me la conozco por la mañosa los maños al día con la mañosa los maños ahí voy a poner al día con Ana María que silencio silencio total un silencio total pues ya se armó este ya se armó el pastel ya se armó el pastel para los mil ahí con nuestros buenos amigos de los tribaleros a ver que para hacer un bailazo si un bailazo nos vamos a ir a bailar si porque ya estás próxima a la plaza de Aldama si hasta Aldama trabajando trabajando también estamos extrañando a Maiko Rodríguez Pino Ranch Pino Ranch ahorita me comentó el video de Mr. Pinguas pero no ha entrado hoy en vivo no ha entrado mi suerte lo siento si no me aguanta cuántos están conectados ya tenemos 40 y algo conectados miren ahí nos ayudó Francis a compartir al día con Ana María gracias Francis los canales de estas dos bellas damas que nos acompañan el día de hoy muchas gracias gracias y pues hay que apoyarlo miren Antonia está a a 300 ¿verdad? poquito menos de 300 de llegar a los mil pero está muy difícil no si lo vas a lograr amiga la verdad le has estado trabajando mucho pero le voy a trabajar más le voy a trabajar más ya lo prometió es que como cuida mamá pero no sé yo voy a seguir adelante si verás que si Dios nos da tiempo para todo con un videito que se suba a diario si avanza mucho no no dejen caer el canal o sea este pues yo ahorita no estoy subiendo porque estoy batallando con el celular pero ya anda resolviendo si ya lo anda resolviendo ya anda resolviendo eso porque si luego ya nada más dejo uno de subir videos y si YouTube te veía como en un nivel de que siempre estabas subiendo si deja de compartirlo si dejas de subir entonces no hay que descuidarlo y ¿verdad amiga? pues si que tanto hace que yo me acuerdo que tenías 400 ya tienes 700 y gracias por apoyarme no 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 nada tienes gente muy bonita que pues por medio de ti me han apoyado muy bonita toda la gente dice Francis que ella ya se fue con los trivaleros y con la navarra muchas gracias que más gracias híjole se acerca más el pastel ni modo ni modo ya me comprometí ya me aguanto verdad ahí me dices con que cooper porque si quiero cooperar con algo y hay que celebrar muy padre porque es un pues es un logro que se sueña mucho va a ser una noche muy esgodia o que sea va a ser un día va a ser un algo muy especial muy bonito dice Omar Reyes felicidades por tus 27 Carlos y Jaime muchas gracias Omar alguno de los nuevos también entra y se conecta con se suscribe al canal de los tribaleros y de Ana María ahí nos cuentan amigos han estado tratando de subir pues variedad Ana María sube ahí tiktok sube sus este trabajos que hace ella que más para que se de todo el aconsejo de belleza a mi mamá cosas divertidas de todo un poco y la verdad dice que se ve un poco borroso se está viendo borroso amigos o es Nadia Yasmina no te creas a ver alguien más díganos si nos estamos viendo borrosos es que aquí se ve muy bien verdad se está viendo muy bien cuéntenos dice Victoria que ella también ya se suscribió a los dos canales muchas gracias Victoria Tocayo tú ya estás suscrito al día con Ana María de los tribaleros muchas gracias cuéntenos quienes ya están suscritos cuéntenos quienes están suscribiendo este en vivo pues aparte de para celebrar los 27k pues también es para apoyar los canales de ellas que igual siempre pues nos han apoyado aquí dice María Yala que se mira muy bien a lo mejor es tu celular Nadia alguien más que nos diga si se ve bien cómo se ve con ustedes para si se ve mal pues moverle ahí sí mire desde ahí se está viendo muy bien se ve muy bien lo pusiste en un lugar donde agarras todo ¿verdad? dice el tocayo como yo no tengo mis lentes pues ni sé cómo se ve ay tocayo qué bárbaro es que como tú estás en medio amiga por eso los agarro como muchos como que los agarro muchos sí mira ándale no como va a ser mejor porque no estaba tan así sí está grabando amiga sí sí está dice Omar Reyes que si se ve bien ¿qué será? ¿qué será? será a lo mejor que Nadia Yasmín a lo mejor no le ha picado ahí para mejorarle la calidad de su ser por ahí tiene tres puntitos arriba pícale amiga y ahí sale para mejorarle la calidad igual si alguien nos empieza a ver borrosones nos dice porque a veces sí es la señal sí y pues muchas gracias a todos los que están conectados dice Gaby Ovalle que sí se ve bien entonces se me hace que sí es el celular de ella ¿puede ser? ¿quién es Talía? ¿quién es Talía? oye y luego a ti amiga que es lo más difícil que se te ha hecho de YouTube pues también o sea a veces este subo un video y cuando ya está arriba le pico y se borra todo 10 horas que trabajé ahí ya las perdí todos y no lo despegas el video no ya no porque le movió otra cosa ay Dios qué batalla pero no me des no me desanimó sigue el arte de todo lo importante es no desanimarse qué batalla los tiene picarazos pues no sé dice María Alvarado hola chicos también yo ya me suscribí a los dos canales muchas gracias muchas gracias igual ahí si nuestra amiga Francis puede seguirlos compartiendo muchas gracias agradecemos muchísimo muchísimo por ahí ya compartió otra vez el de los tribaleros muchas gracias muchas gracias y al contrario Alma que es lo más padre que te ha pasado al estar trabajando en YouTube lo más padre es el apoyo de toda la gente porque ahí se ve que mucha gente si nos quiere y nos apoya o sea en todo lo que hagamos en todas las tonterías que hagamos nos apoyan eso es lo más importante y lo más bonito que me ha pasado no sabíamos que teníamos tanta gente y cuando pueda transmitir en vivo verán que más 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 va es que ya nada más se transmite en vivo y ya empieza a crecer más porque YouTube recomienda mucho los en vivos ah los en vivos entonces si yo digo que pudiendo hacerlos en vivos este va van a crecer mucho más van a crecer mucho más dice Luis Huerta me voy porque me están haciendo bullying dice Vero Reza saluditos y felicidades y vamos con más a saludos Verito Verito diga Ramón que se va preparando pero pasó yo creo media hora igual lo puede recortar pero hazte para acá mija si ya sabes no si lo puedo recortar vamos a grabar un saludito para el canal de este al día con Ana María un saludo a todos los fans de al día con Ana María muchas gracias amigos de verdad por ser el apoyo estos bonitos canales yo de verdad soy fan de Ana María muchas gracias de su creatividad de esa humildad como persona es una mujer hermosa por dentro y hermosa por fuera saludos a todos los fans de al día con Ana María gracias imagina estudio los queremos mucho nos adoramos apoyen al día con Ana María suscríbanse y compartan muchas gracias amiguitos y un abrazote también para los tribaleros de Chihuahua que están aquí en imagina estudio acompañándonos muchas gracias a todos los fans bonitos de los tribaleros de Chihuahua invitamos a todo mundo que siga suscribiéndose al canal los tribaleros de Chihuahua hermosos bailadores muy trabajadores y muy apasionados del baile que es lo que a ellos les gusta así es que suscríbanse a los tribaleros de Chihuahua suscríbanse es que están ellas grabando también para su canal somos ocurrentes ya sé si este nos da mucho gusto todo de hoy salía su arte el chiquirín ay hasta tierra caliente dice Guapura que ya se suscribió también a sus canales muchas gracias Guapura dice Vero reza Luis tú siempre una persona tan linda siempre apoyando a nuestros amigos Dios te bendiga a ti y a toda tu familia muchas bendiciones muchas gracias Vero de verdad muchas gracias créanme que yo en ustedes también he encontrado una amistad sincera muchas gracias una amistad muy bonita sin condiciones de corazón y siempre que yo pueda estaré igual para ustedes muchas gracias gracias Maiko Rodríguez gracias eh dice que ahí les va a dejar su comentario a los tribaleros muchas gracias muchas gracias mi Maiko y esperen esos videitos eh están grabando ellas videos para subirlos a su canal este también hay para compartir también gracias muchas gracias gracias a todos los que están compartiendo ahí los 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 canales de ellas y y es algo pues que de corazón se los digo aquí estamos este al 100 igual cuando ustedes necesiten nuestro apoyo con toda confianza nos pueden decir y en lo que nosotros podamos ayudar lo vamos a hacer con mucho cariño gracias muchas gracias que lindo y pues de verdad este ya casi vamos a llevar la hora a poco también yo allí me dan las heridas pero le corte pero tú le has estado cortando pero de todo lo que he tomado agarro nomás una parte no toque más bien el principio y no le corto y no en el final sí un saludo para Isaías Duarte que por ahí está a su tierra caliente pásanos un poco de ese calorcito no aquí ya va a llegar el calor y tú quieres que ya no lo adelante amiga por favor que llegue a 40 grados no sí para irnos a Mazatlán y si nos vamos a ir si vamos a Mazatlán a aguantar los 80 grados allá ya ya en vivo no yo voy para ya en vivo vas a estar grabando ojalá dice Pino Ranch que le gustó mucho el video de los tribaleros donde andan ordeñando vacas ah muchas gracias y en donde fuimos al rancho dice Juan dice Juan dice Juan Trepco que él ya sigue también a los tribaleros y al canal de Ana María muchas gracias muchas gracias ahorrando con gloria también ya se suscribió muchas gracias déjenles comentarios yo siempre les digo amigos los que tienen canal para suscribiros con contenido dejen ahí un comentario para que ellos también se suscriban los busquen muchas gracias déjenles un comentario en cualquier video igual los que se conectan aquí que tienen este canal con contenido ustedes han visto que me dejan un comentario y yo me suscribo a sus canales y los apoyo ahí muy apoyador bien bonito siempre que hay tiempo con gusto lo hacemos yo siempre en las tardecitas tarde noche me doy el tiempo de entrar así a todos los canales a ver videos ayudar ahí en las reproducciones de las horas y pues porque igual a mí me han apoyado mucho y por eso Dios te bendice mucho y ojalá Dios siempre nos dé ese corazón y esa disposición de apoyo y esa humildad verdad esa humildad de siempre pues apoyar a quienes nos piden apoyo pero de igual manera nos apoyan a nosotros claro dice Rosa González hola hola a los tres un saludo estoy suscripta a los tres canales un saludo un saludo desde Veracruz hasta Veracruz que bonito verdad que se se asustiva que hermoso y que padre que nos vean desde desde muchos lados muchos lados dice Maiko amiguita prometo dejarte un comentario en tus próximos videos dice Maiko Maiko Rodríguez muchas gracias gracias siempre tan hermoso Maiko Rodríguez todos todos son un amor de personas nos apoyan un montón y en realidad amigos este pues por ustedes estamos aquí verdad si por ellos más que nada por ustedes porque son los que levantan son los que son los que nos dan ese motivo de tener el canal ustedes son dice Juan Trepco yo a las dos señoras muchas gracias he visto en la plaza las sigo muchas gracias Juan Trepco 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 no sé si a lo mejor pues así se aparece su título dice Lupita Medina soy nueva suscriptora gracias Juan me voy a suscribir en todos sus canales me gusta como piensa ese ser humano que tiene los pies en la tierra muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lupita dice Pino Ranch quiero mi saludo de las dos hasta Miami muchos saludos hasta Miami Pino Ranch Pino Ranch hasta Miami un beso también un amor de persona mi bro dice Pino Ranch siempre apoyando siempre ahí presente un abrazo a todos y se siente bien bonito ese cariño claro yo siempre lo he dicho aquí en en Imagina Estudio lo que hemos logrado no es porque nosotros tengamos las grandes capacidades es porque desde un principio este pusimos nuestros sueños en manos de Dios y porque estamos bien agradecidos siempre con toda esa gente que nos hace el favor de vernos esa gente que nos hace el favor de suscribirse a nuestros canales y nos siguen porque a final de cuentas pues si no estuviera esa gente para que tendríamos canal en realidad cada video que hacemos amigos cada proyecto es para ustedes es para que ustedes lo vean y gracias por el apoyo porque uno se siente motivada con gente tan bonita y es cuando dice uno híjole voy a subir otro mañana yo cuando veo que ya subí un chorro de suscriptores digo ay no mañana subo otro video hasta voy a subir ese perrito que va pasando el caso es no dejar de subir el caso es que subir el caso es no dejar de subir comentó la prima Mónica o nada más la están recordando porque no ahora no he visto a Mónica Cecilia es que ella y Isaías tienen su nombre bien largo y siempre que veo a Isaías me confunde creo que es Mónica la que entró o veo a Mónica y pienso que es este Isaías porque tienen el nombre a su canal muy muy largo Lupita Medina saludos María Ayala y sigue también presente saluditos este ahorita me mandó un mensaje la tía Urbi no sé por qué no no se conectó también le recuerdo amigos que hoy es viernes de platicandos a la tarde va vamos a tener otro en vivo ahí con sí con Mr. Pingüas y nos va a acompañar Paula Castellanos Paula Castellanos viene a viene a decirnos este pues todo es todo lo que sus emociones de que su video de grande haya llegado a los 15 mil reproducciones está muy contenta ayer vino al estudio grabó dos canciones nuevas una de ellas por ahí es un regalo para uno de nuestros inscriptores que lo creó mucho y ella y Natanael quisieron grabar una canción para regalarla para él le vamos a hacer un video muy bonito y de verdad muchas muchas gracias dice Luis Jaime puedes decirle a tus invitadas que me visite mañana un en vivo Francis Vélez sí claro que sí Francis ahorita les voy a pasar el link por por whatsapp para que se suscriban y ella hace sus envivos muy muy bonitos este dice Maritere me despido se me va a pagar el ser a las tres bendiciones a los tres en el estudio muchas gracias muchas gracias Maritere por siempre estar allá apoyando dice Lupita hermosas muchachonas que tienes allá al lado me encanta como bailan como disfrutan la vida porque la vida es una y la tenemos de paz saludos Reina un beso oigan por cierto a mí ya se me va a descargar sí a ver si me puede pasar ese es que después te puedes despedir ¿verdad? sí ya sé pero ¿cómo te lo pasa? así 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 acá andamos haciendo malabares amigos saluditos a Oscar Live que también tiene su canal Oscar Live y también nos apoya un montón muchas gracias Oscar por estar presente aquí yo bien contento con estas dos damas hermosas que nos acompañan bailadoras de corazón que tienen sus canales muy bonitos y están luchando por este hacer por llegar a esa meta de sus mil suscriptores es la primer meta de todos es la primer meta entonces muy difícil pues es que de hecho llegar a los mil es lo más difícil ya llegando a los mil lo demás pues es pura motivación saluditos a Oscar Live que nos visita por aquí muchas gracias saluditos por siempre estar presente ahí saludándonos Live si es que su canal se llama Ors Live pero él es Oscar así es su nombre estabas de motachero le dice ahorrar si saben que es estar en el motosho no se me hace que tú a veces estás en el motosho yo ¿por qué estoy en el motosho? me ve bien asustada es que le dicen estar en el motosho cuando estás viendo un video un en vivo pero no comentas solo lo ves se ha asustado en el motosho yo sí porque sabes porque a tales horas tengo que darle medicamente y escribiendo así de mi mamá a mí también me ha tocado estar en el motosho está uno haciendo comida o algo y pone uno el video para estar escuchando una carita así yo de repente también los pongo y luego ya de repente pongo un comentario y lo ya sigo en lo que estaba haciendo y así es una vez ay disculpa pero estaba viendo tu canal y no dormí y dije yo ay que padre porque me arrulló este que nos modele Ana su blusa por favor dice Guapura Campos les voy a decir Guapura Campos hermosa esa nomás una vez me lo puse y esta es la segunda vez que me lo puse ya tiene un año que se ponga aquí miren déjenme vamos a vamos a tomar vienen bien guapas las 12 que bárbaras mira acá amiga para que tenga es un modelo verde como es ver alba y aquí tiene una forma que está abierta que le metí varillas tú le hiciste amiga ese modelo que